Tu perro no te hace caso cuando le hablas, no te preocupes, eso es algo muy común. Regularmente cuando le hablamos y no nos hace caso, cada vez vamos repitiendo más el comando bien o su nombre, pero siendo honestos nuestra energía va aumentando un poquito más negativa. Hasta que nos hace caso o vamos por el perro hasta donde él está, hay un regaño, incluso puede haber un castigo. Ese es un error que todos cometemos al principio. Te recomiendo que hagas algo diferente a lo que estás haciendo. Fíjate lo que vas a hacer. Cada vez que él venga a ti, cuando tú le hables, le vas a dar un premio, le vas a dar un motivador, por ejemplo, un premio de comida. Después se lo vas a ir cambiando poco a poco con una caricia o con una voz más tierna. El perro va a asociar ese comando por algo positivo. Así vas a lograr que el perro deje de hacer lo que está haciendo y vaya a tu llamado inmediatamente. No olvides siempre premiarlo con una caricia, con una voz más tierna y también, por qué no, de vez en cuando un premio. Hazlo y vas a ver cómo cambia toda la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!